Si la oreja no va a México, México viene la oreja. Bueno amigos, un placer regresar y esta vez... También por su pú esto, incluso y... Bueno, 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 esa bandera. Ay, 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 la lagrimita, espera. Bueno, regresamos cuatro años después y regresamos con un nuevo disco que se llama Un Susurro en la Tormenta. Y en él hay canciones como la que abría el concierto que se llama Como un Par de Girasoles. Y ahora vamos con una historia un poquito más nostálgica de estas que ocurren durante una mirada. ¡Suscríbete al canal! Te iba a grabar...